durante este mayo de pandemia los lanzamientos virtuales se convirtieron en las estrellas ya son varios los laboratorios que están ensayando con presentaciones en streaming probando su poder de convocatoria en esta era de cuarentena en esta semana también tuvo lugar el nombramiento de una nueva cabeza para el ibili se trata del médico brasileño felipe borges que por ahora asumió de forma virtual para la argentina por último resaltó la puesta en marcha de una nueva planta de soluciones parenterales en el parque industrial de hudson desde farmavis cristina kroll en buenos aires